En un lugar hermoso en Bolivia se encuentra mi linda Tarija Donde se canta, se baila y se llora al son del erque y la caña En dos barrios San Roque y La Pampa y el Molino de las Flores Donde cantaba mis cuecas y coplas a la flor de mis amores Donde cantaba mis cuecas y coplas a la flor de mis amores Oh mi linda Tarija, que nunca te olvidaré Por más que lejos me encuentre en ti, pensando en ti moriré Por más que lejos me encuentre en ti, pensando en ti moriré Donde cantaba mis cuecas y coplas a la flor de mis amores En un lugar hermoso en Bolivia se encuentra mi linda Tarija Donde se canta, se baila y se llora al son del erque y la caña En dos barrios San Roque y La Pampa y el Molino de las Flores Donde cantaba mis cuecas y coplas a la flor de mis amores Donde cantaba mis cuecas y coplas a la flor de mis amores Oh mi linda Tarija, que nunca te olvidaré Por más que lejos me encuentre en ti, pensando en ti moriré Por más que lejos me encuentre en ti, pensando en ti moriré Donde cantaba mis cuecas y coplas a la flor de mis amores Donde cantaba mis cuecas y coplas a la flor de mis amores Donde cantaba mis cuecas y coplas a la flor de mis amores Donde cantaba mis cuecas y coplas a la flor de mis amores